Introducción El instalador de paneles solares es un profesional que integra conocimientos de electricidad y habilidades relacionadas con el desarrollo y mantenimiento de estructuras habitacionales. Además está comprometido con lograr que el aprovechamiento de las energías renovables llegue a entornos rurales y urbanos. En este oficio aprenderás El funcionamiento y las medidas preventivas a considerar al operar equipos y dispositivos que producen o funcionan con energía eléctrica. ¿Cómo se transforma la energía solar en energía eléctrica dentro de un panel solar? A diseñar un sistema fotovoltaico considerando las condiciones geográficas del entorno para obtener el mayor rendimiento de los paneles. A evaluar y elegir los componentes del sistema. Y a realizar la instalación según las necesidades del cliente. Este conjunto de habilidades hace del instalador de paneles solares un profesional versátil en un campo laboral relativamente nuevo y en un mercado de crecimiento acelerado. ¡Gracias! ¡Gracias!